¡Ok, ok, ok, ok! ¡Toque mi corazón! ¡Vaya! ¡Se le va a parar el corazón al corto medio! ¡Pero si fuera conmigo no pasa! ¡Suélos muertos! ¡Tenado m Geralt! ¡Pero si fuera conmigo! ¡Pero si fuera conmigo! ¡Pero si fuera conmigo! ¡QueCIamos! ¡Tenado! A la vez le tiene miedo Es que está como Julio, que con la otra le pega Vaya, este, vamos a dejar que descanse Jocelyn, para mientras vamos a ver que dice la tía Lidia de la pareja del diablo Es como excelente, solo que hay unos pasitos como que ya me la botaba Es parte del show Oh Si, si, si Entonces, si se desfrazaron con toda la pista y me gustó mucho Ok La A, esta es la puntuación de combinación 10, actitud 10, creatividad 9 Ok Vistuario 9 Ok Estuvo bien, estuvo bien Creatividad Bueno, entonces, casi, casi, casi perfecto Vamos a ver si con uno de los jueces logran la puntuación perfecto Esa Ajá, la que duró Lipe Vamos a ver, esto está así como duro con estos jueces No se van tan fácil Vamos a ver la chapupa, le dicen chapupa, vamos a ver si es por galgo Gracias Lidia Y yo que culpa Los hechos hablan, dijo usted Lidia Yo con culpa de los hechos hablan Así dijo que La verdad yo ni me acuerdo porque le puse esta nota Porque cuando fui al baño se me olvidó Ah, ok Ajá Eh, la verdad me gustó mucho, este, por como lo hicieron, este Yo ya no me estoy tratando de recordar como lo hicieron No me acuerdo Pero bien, en coordinación y adaptación al baile les puse 9 La verdad me gustó y la Jenny me sorprendió mucho Yo no conocía a la Jenny, yo pensaba que la Jenny iba a ser como tienta Se mira bien calladita, ¿verdad? Como que nos matan, bueno, son los niños Mataniño Mataniño le dicen, pero yo pensé que Mataniño Pero la verdad si me dejó con la boca abierta Porque, o sea, y especialmente me gustó mucho el vestuario Porque siento que le da justamente a como es su cuerpo y todo Me gustó bastante ¿Y a mi? Sí, también, también Sí, sí, me gustó mucho porque ahora sí viene como mucho La pregunta, la pregunta, cuando dijimos de bachata dijiste Ojalá no vayan a decepcionar Ahora te pregunto ¿Valió la pena por tu género favorito? ¿No decepcionaron? La verdad, la verdad, sí, valió la pena Y la canción que eligieron también, que fue como una canción sensual Y eso porque también la letra de la canción también dice mucho Y aparte de eso la interactuaron también Con ella, con su borracho también O que hace naturaleza Los espugones Ajá, los espugones, todo eso Sí, para el diablo en la canción Así que por eso les puse nueve En la actitud también les puse nueve Porque estuvieron bien pero como que por ratito se les olvidaba sonreír Y como que sí estaban disfrutando el baile pero como que lo hacían No estaban cantando Ajá, pero les faltó mucho, muchas gracias En creatividad les puse nueve Por lo mismo que les digo, trajeron la botella y estuvo bien Me gustó mucho que hayan traído la botella También tu cosa como que es de vampiro, tu capa de vampiro Me gustó también Sí, del arma Y también me gustó mucho que el diablo también por ratito tenía su capa de malo Y también la llena y su capa de malo Y de bolo, y de bolo Ah, es que es malanda siempre, es cierto Y el vestuario también les puse un 10 porque vienen Y es que no me lo pueden dar Impecable, impecable Pero es que vienen bien, o sea hasta la capa con su vestuario La perla Ah, la perla también El arete El arete también, porque todo un bachatero No todo un bachatero, pero allá en República Dominicana Nosotros cuando bachateábamos siempre andaba ahí un aretito así en la orejita Un bachatero, pero eso sí Podía faltar la música menos el arete Ajá, para eso menos Pero la verdad lo hicieron muy bien Y la Jenny, muchas felicidades de Jenny Ojalá que sigas así Tenedotes, aprovechalo Ah bueno, voy a estar aprovechando Vaya, vamos a ver ¿Qué dice Emilia? Emilia Juela Quedé sorprendidísima Este Jenny No lo esperé de ti la verdad Porque tú siempre me hacías como una persona muy tímida Y la verdad yo pensé que iba a ser muy tiesa también Ajá Pero, cuela O sea, sentía como que, como que estaba interrumpiendo algo No sé, sentía como que me tenía, me tenía que cubrir los ojos O sea, tanta pasión y sensualidad que se sentía Sensualidad Y eso es algo muy bonito de la bachata Que la bachata tiene, es como mirar a dos personas hacer el chaca chaca, pero bailando, verdad Ajá Y es, es, o sea Y como sabe usted de eso niña ¿Cómo sabe usted de chaca chaca? ¿A dónde ha visto eso? Es el chaca chaca, decirle, el chaca chaca, la canción Ajá Ah, chaca chaca Ok, ok, ok Me he asustado Dije yo, no, mi angelito, se hizo un demonio Vale, ajá Eso sí también Pues sí Este, en coordinación y adaptación es de un nueve La verdad me encantó Se veía que sí se comunicaban muy bien Pero lo hicieron en una manera tan disimulada que ni se veía Que era como un besito El besito, el besito que ella le daba Y el besito Te llaman las penas Ah, sí, eso estuvo bonito Estaba muy bonito En altitud les di un nueve, sí les hubiera dado el diez Pero yo sentí que Jenny, Jennifer como que era muy tímida Su cara como que a veces se le veía, como que le daba, no pena, pero como... La regaña hoy es lo que pasa Eso Ah, bueno Si ella se hubiera desatado al cien, sin demora que le pegue el Joel Si la pareja hubiese sido Joelito Ajá, o tal vez no, tal vez la pareja, pero si ella se hubiera olvidado del que me van a regañar En el momento que se hubiera todo En el momento, cabal Si estuviera cabal, si estuviera más en el momento y se hubiera dejado ir más, entonces sí le hubiera dado el diez Sí, sí, sí En creatividad les di un nueve, no me acuerdo porque no les di el diez, lo voy a cambiar, les voy a dar el diez Ok Ajá, este, y en... pues sí, creatividad, o sea, era como mirar una película y me encantó Este, en vestuario también les di un diez, porque están combinados hasta el tope y me encantó mucho ¡Bravo! Sí Y es verdad, también el cabello ¡Felicidades! El peinado, va con el arete, con las perlas, es cierto, es cierto Felicidades, hicieron un muy buen trabajo y la verdad como que me hicieron recordar porque el baile es tan bonito Porque es una forma, es una forma de arte muy expresiva ¡Que lo baile! 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 Ya estaba lista No puedo bailar Ah, no puedo bailar Hija, si no pudiera bailar no fuera piedra Ha, 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 ha! Ah, no puedo bailar no fuera ¡Rapame! ¡Rapame! ¡Ah! ¡Te regrese! Niña... ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Mi niña! me dijo que no podía bailar, me limpio hija, hija si salió el papá o sea, hasta me extraño vaya, vamos a ver que dice acá ya tuvo tu puntuación, Emelie? si vamos a ver quien falta, Jocelyn Jocelyn, vaya yo ya había hablado, en coordinación medio hablado, pero que te interrumpí bueno, los bichos te interrumpieron otra vez otra vez otra vez te puede bajar desgraciado le doy un 10 porque si tuvieron mucho contacto visual y físico ajá, ajá, pero aparte eso también tiene mucha comunicación y también tuvieron sus acercamientos sexys en actitud siento que le faltó como un poquito más de malicia a Jennifer, pero siento así le doy un 9 gracias le hubiera dado 10 y ellos se hubieran visto un poquito más sensuales o sea, su rostro como un poco más malicioso y todo eso la creatividad también les doy un 9 porque hicieron pasos exóticos también y les mostró mucha sensualidad en el vestuario sí, 10 de 10 porque me gustan mucho los detalles que usan se usan sus cabellos se les veían bonitos bien, acorde a... la cara no te ayuda mucho pero ahí vas mejorando se ve para el baile está bien sexy vestida a ella a ella a ella a ella al baile al baile al baile algo enseñale el cíper enseñale el cíper el cíper el gancho de arriba y este fuerza no me lo van a tomar miren ay, purificio va de 11 gran alambre que anda ahí para malas gran alambre ya no le cerraba como está gordo no le cierra ajá, no le cerraba ajá, y por qué